Inés Gómez Montt definitivamente ha estado en el ojo del huracán en los últimos días. Si bien la conductora de televisión es reconocida por su larga trayectoria, algo que también destaca de su muy particular vida es que a ella la hemos visto arropada por lujosos conjuntos, accesorios y calzado. Entre su guardarropa podemos encontrar varios bolsos de lujo. Estos están valuados en miles y hasta millones de pesos. Entre sus más preciadas bolsas de mano se encuentra un Birkin Hermes Himalaya. Este bolso se encuentra valorado en 8 millones 788 mil 771 pesos. Sí, estamos hablando de un solo bolso. Pero si puedes tener uno, ¿por qué no tener dos, tres, cuatro, cinco más? Ella también tiene un exclusivo bolso Kelly, también diseñado en Hermes. Este tiene un precio de aproximadamente 4 millones 394 mil 386 pesos. Como obviamente un color no es suficiente, Inés Gómez Montt tiene otro bolso Kelly, pero en tonos fuchsia. Tú y yo lo podemos comprar solamente con la módica cantidad de 245 mil pesos. La presentadora de televisión también tiene un bolso Hermes, Mace Cacodrial, con llaves, candado, clochet y bolsa guardapolvo. Su relativamente pequeña pero lujosa colección de bolsos. Tiene un costo cercano a los 20 millones de pesos, solamente de bolsos. Inés Gómez Montt también nos ha presumido un par de pulseras. De la marca Van Cleef y Arpels, la primera es de oro blanco, cuyo valor aproximado es de 567 mil 990 pesos mexicanos. El segundo accesorio es muy parecido al otro, solo que este es de oro amarillo. Este cuesta aproximadamente 535 mil 763 pesos. Estas pulseras combinan perfectamente con un par de botas que tiene Inés, de la marca Yves Saint Laurent. Estas cuestan aproximadamente 200 mil pesos mexicanos. Algunos medios han catalogado a Inés Gómez Montt como una de las mexicanas más fashionistas. Algunas prendas de su clóset incluyen grandes firmas como Dolce & Gabbana, Dior, Gucci, Louis Vuitton, Hermes y muchas más. Si pudiéramos valorar su clóset, esta tendría un valor de millones. Por si esto no fuera suficiente y es bastante difícil de creer, Inés Gómez Montt en una entrevista pasada, la cual fue realizada en 2017, aseguraba que ella no gastaba grandes cantidades de dinero en las lujosas prendas y accesorios que tiene, que más bien las marcas se las regalaban. Para empezar, lo de los bolsos Hermes. Definitivamente no te lo creo. Estos bolsos son tan exclusivos que muy pocas personas tienen acceso a comprarlos. Tú puedes tener dinero, claro, pero que la marca te deje comprarlo es otra cosa. Por esa razón, ¿tú crees que ellos se las van a andar regalando? Además, ¿que no Inés Gómez Montt es simplemente una conductora de televisión? ¿A poco los empleados de Televisa pueden ganar tanto, tanto dinero como para obtener este tipo de prendas y accesorios? Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.